¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, aquí en Shire Online, vamos a hacer un once ahí, el lito cruce ahí, y... Ese es... ¿Cómo descanso? Estos son los informes reales. Supuestamente... Supuestamente con eso yo voy a poder dormir, pero... Parece que aún no es la hora. Así que voy a continuar... Eh... Voy a continuar. Eh... Pero... Pero... No tengo... No tengo a nadie. Y... Y ya se ha acabado el tiempo. Y ya no sé, parece que ahora sí puedo descansar. Podría ser. Están todos durmiendo. Sería genial. ¡Verdad! ¡Toma! ¡No tengo un beso! ¡Verdad! 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 Antes era así, antes que llegaba y ah, oh no hay buenas noticias Esta es su habitación, yo no me voy a extrañar porque no era el centro oficial, yo no me voy a extrañar Los vamos a recuperar, posiblemente se me estrelló un poco la imagen acá del background Entonces ahora sí, es un nuevo día Carta de un fan, hola Majestad, hubo un tiempo en el que trabajaba así del bici y pensaba que era demasiado joven Pero me di cuenta de que no es así, club de fans número 2 Agradecimiento, gracias Majestad, la última vez que trabajé para usted acabé con un dolor de espada Espada terrible, pero ya debe ser, usted también está fatal, la verdura lo es todo Ok, grande recta Entonces tenemos que dedicarnos... A juntar todo Es la única forma que tenemos No sé qué es eso No sé quién me habló en la batalla hasta aquí No sé qué es eso Bueno, te necesito a ti Solo soldados, solo soldados, chicos La gente se recompone al acabar el día Así que... eso es muy bueno No sé qué es eso No sé qué es eso Cinco Seis Seis Porque ya nos dimos cuenta el día anterior de que, por lo menos por ahora... Necesitaríamos... Ir con estos tipos, ¿no? Ya que nos hacen... No voy a usar la expresión cagar, pero ya lo usé, ¿sí? Si es que no vamos con él Así que vamos a... Atacar... A estos fungos Pero si se dieron cuenta yo ya me volví a llenar Me volví a llenar... Y los hongos tampoco es que sea una mala idea, o sea... No, no te han tampoco hablado tampoco... Tocamos casi un nivel... Entonces... Vamos a... A tirarlos allá arriba, ¿no? Es hongo tras hongo, vamos a completar nuestro prometido con un misterio... Seguiñanos... Vamos a pulirarnos para atrás un poco Y volver a tirar... Y volver a tirar... A nuestros... Soldados... Me pegó... No me llamo el primero... Vamos a tirarlos... Let 2018 Entonces... Tu imperio y ese de Leo está muy bien... Este juego más que todo se trata de construir tu imperio en base a tus soldados y tu ciudad a buscar dinero en... así como lo vemos Que no deja de ser entretenido, ojo, no deja de ser entretenido, no piensen... Oh wow, me pegaron una vez más y me matan, así que hay que tener sumamente cuidado No voy a sentir que es aburrido, ojo, para mí no, por lo menos, es un juego interesante 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 Entonces, este ser humano gigante, aún no lo puedo sacar Así que si puedo sacarlo hasta acá, bienvenido sea la verdad Un día de descanso que es genial, me encantan los días que yo descanso en serio Creo que son los mejores Fin de semana es lo mejor que hay Si se dan cuenta, seguro les cae la cabecita, o sea, si les salta en la cabeza Ehhhh, ellos mueren muy rápido Ehh, hay un gran Daisy last rede Aún yoista Y vamos a tirarnos ahi Sacar otro Y esas ahi no... Esas acá nuevamente han salido Y que nuevamente vamos a aprovechar de sacarlo Entonces ha muerto otro, me quedan solamente 4 Ahora solamente me quedan 2 Que a lo mejor tal vez hacen un trabajo, no digo que no Si saltan en la cabeza al tipo Probablemente hagan un trabajo Oh, lo han hecho Entonces, solo tenemos dos, así que los voy a dejar soltos por ahí, y me voy a dar una vuelta por ahí, a veces encuentro algún agujero, o algún tipo de algo con los granjeros que los granjeros son, simplemente para encontrar, y se dan cuenta, los que se murieron aparecieron nuevamente, entonces ya están de vuelta a la ciudad, vamos a ver si encontramos, tengo un muro que no es granjero ahí, pero no puedo, vamos a ver si encontramos algo, ¿verdad? ¡Parece que barro! ¡Parece marzo! No, 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 no. Ahora no hay nada que se puede hacer Entonces con nuestros queridos amigos, me estoy desvaneciendo Con nuestros queridos amigos granjeros no hay mucho que hacer Me comió la cara El background, el fondo Este fondo es muy bueno, a mi me gusta, pero a veces te hace desaparecer Pareciera como que El único lugar donde uno puede vivir acá, a sacar plata Es donde están los hongos Los tengo a 7 Falta 1 Estos son graciosos Estos son graciosos Vamos a ver Vamos a ver Entonces veamos Ehm Intentar sacar alguna Ya estamos igual con el tiempo, así que no No, no No sé qué tanto, vamos a sacar una hora Vamos intentar sacar No, no No, no No, no No, no 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 Bueno Bueno chicos, saben que Bueno, esto va a ser por el día de hoy en realidad Ya estamos con el tiempo, así que pudiera entregar el El reino El reino O pasar el día Espero que con esto podamos construir alguna que otra cosa Ehm Y seguir avanzando En nuestro increíble reino Y cuando comenzamos la verdad no terminan nada Y ahora imagínense La cantidad no sabemos No tenemos Cuando empezamos Era un pequeño pueblo Pero ahora Un pueblo Un poquito más grande Ehm Entonces Ok, 900 no están fuera Incluso no hay nada Plan del reino Que vida Eso es un buen tema Han aumentado las peticiones Y sale un palco real en el castillo Frente al que Unir a los ciudadanos Nos voy a juntar a los platos chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbenos al canal Dejen likes Y los creo luego En el momento Otro episodio LITOR SO